Autoridades del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana ingresaron al poblado de Palo Blanco en el municipio de Chilpancingo. Los policías ciudadanos acudieron para catear un rancho donde encontraron un narcolaboratorio, armas, droga y animales exóticos sin lograr detener a los ocupantes. Las hectáreas que integran el complejo contaban con varias cabañas que fungían como laboratorios, una granja y así como vehículos robados. El rancho está ubicado a escasos cinco kilómetros de la capital guerrerense y en este mismo poblado se encuentra un retén militar para vigilar que no ingresen autodefensas a la capital. Los encargados del Grupo de Civiles Armados informaron que tras la toma del Valle de Locotito se han asegurado cinco ranchos. El rancho y el material decomisado quedó bajo el resguardo de los policías ciudadanos quienes a partir de ahora tomarán el control de la seguridad en este pueblo. Con imágenes de Bernardo Torres de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.